En el caso de la organusa, el nocturre, las dos son con un número mayores, entonces hay un citado de tipo de elementos, pero son los que van a darse en el camino, porque son los que van a darse en el camino, porque son los que van a darse en el camino. Bueno, Daniel Pizzolatto, director de la estación experimental aquí de Intala Consulta, orgulloso de poder presentar la jornada de Tomate 2000 con ustedes, este emprendimiento público-privado donde 160 productores, las empresas agroindustriales, las empresas de servicios, insumos y los organismos oficiales como el INTA, los gobiernos provinciales de Mendoza, San Juan, aportan y apostando al cultivo del tomate, dado que Argentina tiene un bache de producción de tomate, se importa pasta, tenemos posibilidades de crecer en este cultivo y las condiciones económicas de los últimos dos años han favorecido o están siendo de una rentabilidad aceptable para el cultivo y esto hace que haya en los próximos años un futuro promisorio y poder poner nuestra tecnología de INTA al servicio de la asociación Tomate 2000 y de todos los productores de tomate, aún aquellos que no estén en la asociación. Así que muchas gracias y a disposición en INTA la consulta. Gracias.